Y lo mejor Y lo mejor de todo, pues que una vez que estáis aquí, tenéis unas vistas del pueblo y unas panorámicas espectaculares. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Quenopolo. Estamos en la carretera por si véis algún coche, pero estamos en Sotillo de Ladrada. He venido a visitarlo, uno de los pueblos más grandes de la zona del Valle del Tietar, en la provincia de Ávila. Y bueno, aunque se me ve un poco mal por la carretera, pero digo, creo que este es el mejor sitio donde puedo empezar el inicio. Y nada, vamos a recorrerle. Aquí tenéis toda la ristra de cosas que vamos a ver. La ermita, la iglesia, la arquitectura tradicional, las vistas panorámicas, todo un poquito lo que hay. Así que nada, vamos a empezar. Espero que me acompañáis y voy a descubrir. Y vamos a ver Sotillo de Ladrada, en Ávila. ¡Empezamos! Empezamos recorrido y esta vez me voy a Sotillo de Ladrada, en el Valle del Tietar, en la provincia de Ávila. Un pueblo de 4.700 habitantes con un rico patrimonio natural y artístico. Un camino sencillo, aunque si venimos desde Ávila pasaremos la Paramera como dificultad holográfica y alguna que otra curva más, hasta coger el desvío por los toros de Guisando y llegar a Sotillo a través de la CL501. Este trayecto desde Ávila serán 67 kilómetros, que nos llevará más o menos una hora. Si venimos de Madrid, salimos por la conocida carretera de los pantanos, con más tráfico, pero también con una cartera más sencilla. Esto nos llevaría una hora y media para hacer 91 kilómetros. Ya en el pueblo vemos las localizaciones más importantes para no perdérnoslas, como por ejemplo la Iglesia Parroquial, dedicada a la Santísima Trinidad, situada en la conocida cozona como el Calvario, del siglo XV. A lo largo de los siglos, esta iglesia ha sufrido importantes modificaciones y en 1960 sufrió la última remodelación, que solo respetó la torre y la capilla mayor con su adetresanado mudéjar de 1700, pertenecientes a la edificación antigua. Otro punto importante es la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, donde alberga la patrona de la localidad. Es del siglo XVII, donde consistían en el municipio tres templos religiosos, la propia ermita de Nuestra Señora de los Remedios, la parroquia de la Santísima Trinidad y la desaparecida ermita del Cristo de la Sangre, construida antes del siglo XVI. Esta ermita se trata de un edificio sobrio, simétrico en sus formas y muy sencillo en su interior. El punto neurálgico del pueblo es el ayuntamiento y su plaza más moderno, ya que el anterior ayuntamiento, también digno de ver, acoge la biblioteca municipal. Seguimos andando y nos encontramos con la Fuente de los Cinco Caños, construida en 1754, como se puede ver en una inscripción. Muy bonita y coronada con una cruz. Ha suministrado de agua al municipio hasta mediados del siglo XX y ahora es solo ornamental, dando una imagen preciosa al brotar el agua por sus caños. Por último, destaco el canto de los pollitos. Y a las afueras del pueblo existe un pequeño cerro y en su cima hay unas piedras que observadas desde una determinada posición, tradicionalmente recuerdan a una gallina junto con sus huevos. Aparte del paseo hasta llegar allí y la propia estructura, desde allí se divisan hermosas vistas de la localidad, con la sierra de fondo, observando unos hermosos parajes naturales. Pero como siempre os digo, perderos por el pueblo, hay muchas más cosas, como las balconadas de las casas, típicas de la arquitectura popular de los siglos XVIII y XIX, dentro del casco antiguo, con algunas calles y rincones dignos de admirar. Así que id y cread vuestra propia experiencia. Por mi parte, empezamos con las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Está curioso que estoy paseando por aquí por la carretera y me han contado, ya lo habéis visto en unos cartelitos, que tienen la tradición de cada vez que nace un niño, poner el cartel o un cartelito de cerámica con el nombre y la fecha de nacimiento del niño en los árboles. Así que como que plantan un árbol por cada nacimiento. Ya me confirmaréis si esto es verdad o no, pero el caso es que sí que es cierto que debajo de estos árboles hay una placa con el nombre del niño o la niña y la fecha de nacimiento. Así que bueno, muy curioso pasear y ver los diferentes nombres de los paisanos de aquí de Sotillo de la Trada. ¡Gracias! Bueno, pues parada obligatoria en la iglesia parroquial dedicada a la Trinidad, a la iglesia parroquial de la Trinidad. Tiene un pequeño jardincito por aquí, que también podemos estar descansando un poco del paseo del pueblo y nada, sombrita porque aquí está pegando, estamos en el valle del Tietar, la Andalucía de Ávila, ya sabéis y aquí pues pega bastante el calor y fíjate que estamos grabando a 20 y algo de septiembre, 21 o 22 de septiembre creo que estoy y está pegando con calor también. Así que bueno, aquí al cobijo de la sombra con sus banquitos para pasar un ratillo y con la iglesia parroquial de la Trinidad. Así que bueno, parada obligatoria, un punto neurológico de la localidad y vamos a seguir, que nos queda también para ver la ermita, el cantal de los pollitos, un par de cosillas. Así que, seguirme, que nos queda todavía. ¡Gracias! 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 Pues me está gustando Sotillo, botellita de agua en mano porque me está haciendo calor. Ya os digo que no me esperaba yo que hiciera este calor. Y bueno, la verdad es que contento. Mi historia con Sotillo es de hace tiempo porque bueno, ya sabéis algunos que yo he estado viviendo en Pedro Bernardo y bueno, es más o menos la zona. Y bueno, la zona del Tietar pues me la tengo muy recorrida pues por cercanía y por gusto. Y Sotillo también le conozco porque tengo amigos también que eran de aquí y vine a conocerlo pues de una paisana que estuve estudiando y viviendo aquí junto con su madre y así conocía la zona. Y la verdad es que bueno, pues me gusta y recuerdos que estoy teniendo también. Así que siempre pues es bonito de ver. Es una zona bastante turística. En verano se pone llena de gente porque hay muchos campamentos, muchas zonas y bueno, ya sabéis que sólo estoy haciendo un poco el recorrido del pueblo, que lo que es la zona de la montaña y eso, pues quiero venir también porque hay una senda y una presa que también tengo ganas de venir a verla, que ya la está estudiando por el wikiloki y la zona de cómo ascender a ella. Y bueno, pues poco más. Eso es un poco lo que quiero hacer y espero venir pronto. Pero ahora de momento sólo vemos las zonas del pueblo. Otro de los puntos más típicos para venir a ver aquí. La ermita en estacionar los remites de la medios y la patrona del pueblo. Aquí sé que se han hecho bodas, sé que se hacen eventos y bueno, sé que hay mucha devoción para esta virgen. Así que otro de los puntos imprescindibles para venir aquí en la ermita y eso sí, al lado de la carretera. Pero merece la pena también verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estoy en el canto de los pollitos y es la última parada que voy a hacer en el vídeo. Es unas rocas que desde ciertos puntos pues parecen como una gallina con sus huevos o con sus polluelos. Y lo mejor de todo, pues que una vez que estáis aquí, tenéis unas vistas del pueblo y unas panorámicas espectaculares. Ya lo veis detrás de mí. Tenéis la montaña, la zona de Madrid, la zona de Ávila, el pueblo de Sotillo y la verdad es que tenemos unas vistas desde aquí muy chulas. Son las 7 y media de la tarde, ahora mismo está, no voy a decir anocheciendo, que todavía quedan bastantes horas de luz, dos horas o así, pero que ya se ve cómo se va poniendo el sol, cómo va cayendo la tarde y la verdad que con las nubes así, que se avecina al otoño ya, queda una imagen súper bonita. Me he despido de vosotros, me he despido ya de Sotillo de Ladrada. Espero que os haya gustado este recorrido que he hecho, esta vivencia, este paseo turístico. Insisto, aquí solo estoy mostrando la localidad. Me falta mucho patrimonio natural por descubrir, quiero ir a las presas que tienen encima del pueblo, quiero recorrer un par de sendas, quiero ir hacia la zona del río Alberche, tiene mucho por ver. Os recomiendo también echar un ojo a la página del ayuntamiento, que ahí también vienen las sendas y viendo los lugares más turísticos y los que podéis hacer. Muchísimas gracias como siempre y espero vernos pronto. Muchas gracias, un saludo, chao. ¡Gracias!